Los serios problemas de retención de mercancías que enfrenta el sector logístico de carga terrestre de Nicaragua en los puestos fronterizos implican mayores gastos operativos y, por ende, podría trasladársele al consumidor final si los trámites de revisión siguen extendiéndose de tres a cinco días, expresa Ivec Medina, integrante de la Cámara Empresarial de Logística. Una vez que el aleatorio sea rojo son tres horas, ahora se demoran de tres, cuatro, cinco días, depende de cada aduana de despacho y esto incrementa los costos porque si antes tenías la aleatoriedad en verde, pues el trámite era más expedito, más rápido, llegaba a su destino final. Ahora, al hacerlo el aleatorio rojo, el personal es el mismo, no se ha incrementado personal y se gasta en la parte operativa, en los procesos logísticos, en el hora hombre trabajo, en el transcurrir del tiempo. Entonces, todo esto viene a incluir al final en el importador y en el consumidor. Tras la crisis en Nicaragua, a este sector se les ha presentado varios obstáculos para la salida e ingreso de mercancías, que se traduce en grandes pérdidas económicas, lo cual no están dispuestos a seguir asumiéndola. Ante este panorama e inconsistencia entre las autoridades aduaneras, el gremio decidió unificarse para conformar la primer Cámara Empresarial de Logística, que integra a más de diez actores económicos. Buscar la manera como interactuar con las entidades de gobierno, puertos que tienen que ver con la parte marítima, aeropuertos, la parte de las fronteras y, por supuesto, con aduana. Buscar siempre esa sinergia, esa parte que nosotros tenemos como sector privado, que estamos viendo, visualizando los problemas del día a día. Poder enfrentar la dinámica del comercio global, que cada vez más necesita que los diferentes operadores económicos autorizados, que sirven para facilitar las operaciones de comercio, de importación y de exportación, se integren y faciliten de manera transversal trámites ágiles y rápidos, en coordinación con las instituciones pertinentes que esperamos sumar esfuerzos para que se agilice el comercio exterior. Actualmente en el puesto fronterizo de Peñas Blancas, los empresarios de carga y logística se están quejando por las constantes filas que ocasiona el llamado semáforo rojo, es decir, que la mercancía debe pasar por un proceso riguroso de revisión por seguridad. Cuando ese puesto se mantiene congestionado. Jimmy Romero, Voz TV